Llegó con el nombre que había hecho en Colombia y con apellido de poeta. Nicolás Benedetti firmó contrato con las Águilas de la América el 30 de enero de 2019 y el 5 de febrero debutó con el triunfo de su equipo ante el Necaxa. Desde entonces, su productividad ofensiva ha sido discreta frente a la portería. Siete goles con la camiseta de las Águilas, pero la fineza de su pie se nota en el mediocampo. En febrero, cuando jugaba con Colombia en el preolímpico, se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Ese era el parte médico, que en términos futbolísticos quiere decir, por lo menos seis meses fuera del campo. Entonces el balón se detuvo por la pandemia y eso ayudó a que su ausencia fuera menos notoria. Pero cuando reinició el fútbol, todavía no estaba listo. Regresó hasta el 2 de septiembre en el partido contra Mazatlán. Y desde entonces, el América no había perdido. Tenía tres victorias y tres empates y todavía ganaba el juego ante León. Y entonces, Benedetti volvió a lastimarse la rodilla. De nuevo las lágrimas en los ojos. El informe médico anuncia que estará fuera entre cuatro y seis semanas. Para entonces, nadie sabe si el América seguirá en el torneo. Saludos Heriberto, amigos de Fútbol Picante. Este martes se puede decir que fue de buenas noticias en el campamento del América porque se ha confirmado que Nicolás Benedetti únicamente presenta una lesión en el menisco medial de la rodilla derecha y estará fuera de actividad de cuatro a seis semanas. Esta información fue recibida con cierto alivio en el campamento de las Águilas porque se temía que se hubiera tratado de una nueva ruptura de ligamentos en la rodilla derecha del colombiano, la cual lo hubiera dejado fuera de circulación de seis a ocho meses. Este miércoles, Nicolás Benedetti será intervenido quirúrgicamente en Guadalajara por el doctor Rafael Ortega y si todo sale bien y la recuperación marcha conforme a los plazos, pudiéramos pensar en que Nicolás Benedetti pudiera estar de vuelta para la recta final de la liguilla del Guardianes 2020. Por otra parte, ya con la baja confirmada de Benedetti, son nueve los futbolistas de la América que en este torneo se han perdido cuando menos un partido, ya sea por molestias físicas o por COVID-19, una situación que Miguel Herrera tendrá que observar y poner atención de cara a la recta final del certamen. Por otra parte, el América este martes recibió descanso tras la derrota frente a León en Aguascalientes y volverán al entrenamiento este miércoles. Se espera que para esta práctica, tanto Sebastián Cáceres como Emanuel Aguilera puedan recibir mayor carga de trabajo a la espera de que respondan bien y puedan ser considerados para el fin de semana en el duelo contra el Atlas de Guadalajara. Yo de momento regreso contigo, Heriberto. Fuerte abrazo. Igualmente, César, muchas gracias por la información. Nueve lesionados o contagiados en el América en un torneo muy accidentado para el conjunto amarillo, a pesar de lo cual el América, por supuesto, que todavía puede ser campeón del fútbol mexicano, a pesar de la derrota de ayer ante el funcional equipo de León Benedetti. Agradecía las muestras de cariño, de solidaridad por parte de mucha gente en Twitter, pero una alta cantidad de lesionados en el América. Ahora bien, Hugo, parece que no fue tan grave dentro de lo que cabe y será operado el día de mañana en Guadalajara. La anterior ocasión lo operó Rafael Ortega, que es una auténtica garantía, pero ya no le va a alcanzar el tiempo seguramente a Benedetti para volver en este mismo torneo. Sí, en este caso, Beto, pues hay que celebrar que no es una cosa grave, que no fueron ligamentos cruzados como se estaba pensando, y el hecho de que sea amenisco le quita menos tiempo, pero sí ya no le va a dar tiempo de actuar en esa temporada. Y ojalá que se le acaben ya las lesiones, porque es un jugador que ha sufrido con ello, y no solamente él, sino también en el América, ¿no? Con entrebajas por la epidemia y luego por lesiones, pues Miguel ha estado sufriendo esas circunstancias, que obviamente no le satisfazan ningún entrenador. Tendría que pensar si continuar, si mantener a Benedetti para el próximo torneo, pero por lo pronto un buen jugador que otra vez va al dique seco en este torneo. Sí, yo lo mantendría por el nivel que ha mostrado, pero es cierto, cuántas veces va a lastimarse, porque ha sido recurrente la lesión y ha sido recurrente la recuperación también futbolística, no es nada más que dé bien y ya puedo entrenar. En esas dos o tres ocasiones se veía otra vez en pleno ascenso a Benedetti, cada vez más asentado en su trabajo de medio campo, excelente mediocampista, recuperador, distribuidor, que sabe clarificar, que sabe definir un jugador muy completo, que ha sufrido cada una de las lesiones cuando su crecimiento en la cancha era sustancial, era evidente. Sí, José Ramón, fíjate que en julio, después de ese partido rumbo a los Olímpicos de Tokio, que finalmente no se realizaron, empezó a entrenar apenas en julio con el América y tres meses después otra vez va al quirófano, lamentablemente este buen jugador sudamericano. Sí, es una pena por Benedetti porque es un jugador muy fino, tiene mucha clase Benedetti, le da mucha calidad al América en medio campo, pasa muy bien la pelota, no tiene tanto gol como pueden tener otros jugadores, pero él no es el encargado de hacer los goles, pone pases para gol, juega bien, es seleccionado nacional de Colombia, ha jugado al lado de James, que está jugando una gran temporada con el Everton. Me parece que Benedetti es un jugador que tiene que seguir en la América por la calidad que le aporta al equipo americanista en el medio campo. A ver qué pasa, David, con este buen jugador colombiano del conjunto de la América y a ver hasta qué punto de la América puede llegar con plantel completo a la parte importante de este tipo de torneos, este formato tan mexicano de fase regular y después Liguilla por el título y el repechaje benévolo añadido en este torneo. Un jugador Benedetti que en su momento en Colombia surgió del Deportivo Cali y cuando comenzó con sus primeros minutos en la cancha se hablaba de que podía hacer mejor su desarrollo que el de James Rodríguez. Por ahora esa situación está muy lejos por los terrenos que ha pisado James Rodríguez en el fútbol europeo, pero es un muy buen futbolista. Habrá que ver la cara, la expresión ayer de drama, tanto de él, pero cuando la transmisión, el director de cámaras enfoca a Miguel Herrera en la banca y había caído el gol de la América, Miguel Herrera se lamenta porque sabe que pierde un generador importante de fútbol que lo va a necesitar en los momentos claves del campeonato. Este América sabe muy bien que en un descuido se queda fuera de los cuatro primeros. Y en América, digo, no le tiene miedo a nada, en América y mucho menos a una fase de mandarlo a morir, pero jugar un partido de reclasificación y en 90 minutos estar en 90 minutos jugarte todo el campeonato conlleva cierto riesgo que un equipo como el América no quiere pasar. ¡Gracias!